Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Arbeza Anabria Hoy continuaremos con este onceavo capítulo del curso de Mantis Book Tracker en donde vamos a utilizar el plugin de FAQ o las preguntas frecuentes por proyectos y vamos también a activar lo que son los documentos por proyectos estas características como sabemos están muy alineadas a ITIL ya que algunas mesas de soporte deben de tener base de conocimiento según los casos que se han registrado vale bueno acá estamos dentro de nuestro Mantis evidenciamos que todavía no tenemos nada con respecto a documentación y a FAQ en el menú superior para lo cual vamos a activar primero lo que son la documentación como tal para ello solamente vamos a ingresar a la configuración global del Mantis www.tml y allí vamos a buscar lo que se documente y vamos a encontrar esta línea que dice habilitar la documentación por proyecto esto esto vamos a darle on y le damos ok guardamos actualizamos y evidenciamos que ya tenemos acá un nuevo menú que se llama documentos al hacerle clic allí encontramos un submenú llamado documentos del usuario que me va a reaccionar o a abrir el heavy decks de Mantis con respecto a la administración del Mantis y al de desarrollo obviamente nosotros podemos modificar ese acceso o ese link y que me envíe a la documentación del Mantis o de la mesa que yo haya desarrollado bueno tenemos otro menú que dice documentación del proyecto cada proyecto puede tener su documentación listo de forma independiente vale para ello vamos a servidores vamos a subir acá un archivo vamos a ir manual coloquemos este vamos a subir esta presentación podemos subir cualquier cantidad de archivos o sea de extensión cualquier tipo vamos a encontrar que el tamaño está definido por el phpini y vamos a subir archivo miren que en este momento no le coloque descripción ¿si? le podemos colocar descripción manual de cómo crear usuarios en el server con respecto a la información solicitada por X persona listo evidenciamos que ya tenemos acá y en redes no encontramos nada o sea está adecuadamente segmentado por proyectos vamos a abrirlo y él me va a descargar el documento vamos a subir a redes otro entonces vemos que algunos los documentos no van a empezar o sea las personas que están en el proyecto servidores no van a ver documentación de redes y así sucesivamente listo manual de cómo configurar el switch core entonces ahí vamos a buscar una descarga utilizamos este y efectivamente acá ya lo tenemos servidores redes acá en todos los proyectos vamos a subir aquella documentación global por ejemplo de cómo manejar la herramienta de forma global un ejemplo el manual de la empresa el de ética el de compromiso de confidencialidad etc lo podemos subir acá a continuación vamos a utilizar las FAQ las FAQ están en G-Graph acá la encontramos ya la tengo descargada en mi carpeta de plugins para ello solamente descargarlo y instalarlo esto ya lo sabemos cómo descargar en el plugins vamos a instalarlo acá lo tenemos instalar y vemos que automáticamente me aparece un FAQ o un menú FAQ damos clic allí y en este momento no tenemos ningún FAQ creado podemos crear FAQ por proyectos o globales vamos a ingresar nuevamente al plugin de FAQ y vamos a modificar vamos a mirar guardar FAQ por proyecto claro incidencias se pueden promover una FAQ si en realidad porque evidencien de que de pronto estamos teniendo una nueva solicitud de un problema que nunca hemos tenido esa incidencia o esa solicitud puede ser promovido como una FAQ ya que en esa solicitud puede también estar la corrección y una persona que ingrese o se presente nuevamente a esa falla va a ver que efectivamente ya se presentó esa falla y cómo se procedió a corregirse abrir FAQ en una nueva ventana no porque me la abrí por acá en una nueva ventana y no me interesa acá le damos así quien puede tener el perfil mínimo para ingresar a la FAQ y quien puede crear FAQ los desarrolladores técnicos la vamos así actualizar listo ahora sí vamos a ingresar a FAQ primero vamos a ingresar acá redes vamos a este un ejemplo digamos que ese ya se ha cerrado o sea ya tiene una solución vemos que al ingresar al caso encontramos un nuevo menú que llama promover a FAQ damos clic allí y me dice todos los proyectos se ha conectado a o sea si ingreso acá redes van a ver que acá está la parte de falla pero mire que en todos lados no aparece solamente en los globales y solamente en redes obviamente me van a mostrar las FAQ aquellas personas que tengan acceso o sea a dicho proyecto vamos a ingresar acá mire me dicen Alice se presentó una falla de red acá yo también la puedo editar no vamos a darle atrás un segundo atrás si acá yo la puedo editar editar si yo acá puedo editar esa falla que se presentó y pues obviamente cambiar el título si lo deseo entonces pregunta falla de red digamos acá puede ser falla con cable de red un ejemplo que obviamente vamos a la solución se debe de mirar el ponchado los cables ya que la empresa no cuenta con certificación eso hemos actualizado la FAQ o podemos agregar una de forma manual pero esta vamos a agregar a recursos humanos como crear como dar de alta un nuevo se debe de dar utilizando el formato xyz que se encuentra el sgc listo y promover tu FAQ como en este momento estoy como perfil de administrador global pues obviamente darle todos los proyectos pues me van a aparecer todas las FAQ pero si solamente una persona tiene acceso a los respectivos proyectos solamente esos FAQs le van a aparecer listo podemos buscarlas si tenemos muchas FAQs podemos buscar directamente acá vale bueno no es más espero que estos dos plugins o sea dos características del Mantis Book Tracker les haya servido cualquier pregunta duda o inquietud que presenten no deben realizar los comentarios ya sea en la página de nosotros del curso de Mantis Book Tracker en su JIC o en los comentarios del video del curso de Mantis en Youtube recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando esos videos es compartiendo el video dándole me gusta dando conocimiento a los demás compañeros y esa es la manera que nos apoyan no es más me despido en una próxima ocasión nos estaremos viendo hasta pronto